Pues yo estaba trabajando en consultoría y estaba trabajando en el sector de la automoción y ahí un poco lo que estaba viendo en base a las empresas con las que trabajaba era que el deep learning o el campo de computer vision es lo que estaba creando la tendencia del sector y un poco lo que lleva a marcar la innovación en el futuro y la persistencia o no de las empresas en función de si eran capaces de implementar la inteligencia artificial y bueno, tras varios meses de pedir a mi consultoría que me dejaran formarme a nivel técnico porque es cierto que tenía un perfil más de manager de ventas cuando me dijeron que no, pues decidí dejar el trabajo y decidí dejar el trabajo para entrarme en este año de aprender inteligencia artificial que bueno, no sé si os sirve de inspiración a algunos, si todos tenéis perfil técnico o no pero bueno, yo hace un año no tenía ni idea de programar y bueno, cuando lo validé, un poco el campo donde me quería entrar era precisamente este de la inteligencia artificial ¿Por qué? Bueno, primero de todo porque si me hubiera metido en Android no hubiera competido con alguien que tiene ya 10 años de experiencia mientras que este era un campo relativamente nuevo y a la vez me parecía que se podía complementar un poco con las skills de business o analíticas que yo ya tenía en el sentido de que la inteligencia artificial no se trata tanto de optimizar el código en cuanto corre sino en interpretar bien los resultados y saber qué base de datos coger, etc. y casi por error creamos Seisaturdays fue un poco más, nos juntamos Sergi que era un data analyst de Kepler y Miguel y yo y dijimos bueno, pues vamos a crear un grupo de estudio en Barcelona de gente que quiera aprender y bueno, sabíamos que había un co-working que tenía ciertos costes operativos queríamos imprimir camisetas para los que estaban allí a final de curso y lo que hicimos fue poner las entradas en Eventbrite y ver qué pasaba lo que pasó un poco fue que se nos fue las manos es decir, vendimos todas las entradas en 24 horas nos dimos cuenta de que realmente era un campo donde la gente tenía muchísimas ganas de empezar teníamos empresas que nos querían patrocinar y lo que nos dimos cuenta también era que ahora teníamos que gestionar un grupo al que teníamos que enseñar cuando, por ejemplo, yo no tenía ni idea de inteligencia artificial y ahí un poco también pensando lo que nos dimos cuenta es que realmente la mejor enseñanza o el mejor contenido para aprender sobre inteligencia artificial es muy posible que no esté en Barcelona o que esté en Alicante o que esté en Madrid o que esté en Guayaquil sino que está en la nube, está online hay gente como Andrew Nguyen o como el fundador de Kaggle que tienen ese contenido a disposición de todo el mundo de manera gratuita y es un poco de las mejores fuentes ¿y qué pasa? pues que nosotros también habíamos hecho cursos online Sergi y yo nos habíamos dado un poco cuenta de cuál era el problema real de los cursos online estás solo frente al ordenador hay cosas difíciles bueno, pides feedback te contestan al cabo de una semana y realmente esto, bueno, pues por una parte te desanima, ¿no? si te atascas y por la otra a la vez no tienes ninguna obligación de hacer el curso online bueno, puedes pagar esos 100 euros de X pero la realidad es que la vida real tiene unas presiones, tiene unos timings y el curso online es algo que tienes que ser capaz de hacer tú con tu propio tiempo y tu propia motivación entonces lo que decidimos fue hacer un mix de ambas cosas es decir, juntarnos cada fin de semana para discutir sobre el mejor contenido que había online hacerlo juntos y sobre todo hacer los ejercicios que eran la parte compleja y pues cuando empezamos a hacer esto a la gente, pues la verdad es que le gustó un montón encajaba muchísimo el formato y también, bueno, fuimos iterando pequeñas cosas que podíamos mejorar y respondiendo, pues, a varias ciudades, ¿no? que nos decían que querían abrir también allí y, bueno, intentamos buscar la manera en cómo podíamos replicar este proceso y, bueno, hasta aquí estamos hoy, ¿no? Un poco por contaros el por qué hacemos esto es, yo creo, sobre todo porque hemos visto que la diversidad genera riqueza no solo riqueza, podríamos decirlo en cuanto a vuestras vidas personales sino la que nos interesa más a nosotros que es la de los datos, la de proyectos es que creo que con un perfil diverso de gente y además, como empezamos en AXA Tour Days y lo seguiremos haciendo que es generando proyectos de impacto social se pueden juntar distintas perspectivas que a la vez, ¿no? pues, digamos, juntar a los ingenieros pues tiene valor pero juntar a un médico con un ingeniero de repente tienes el conocimiento en un campo como pueden ser pues los escáneres de Raios X con las skills, digamos, de programarlo y, bueno, nos dimos cuenta a través de los proyectos que salían que realmente esta combinación de gente pues con muchísimo nivel técnico con gente con profundidad y conocimiento de un campo muy específico generaba valor y también por contaros un par de historias que creo que os pueden inspirar pues el primer año ya directamente a través de 15 sábados que realmente queremos pensar que el talento ya estaba en ellas pero tuvimos una chica que se fue a Harvard con una postdoc tuvimos a Irene que le han dado una beca a tiempo pues, no, para dos años de la caja para hacer el máster en Estados Unidos en Cornell University tenemos a Nora que se ha ido a trabajar en Google tenemos otro chico que está en Microsoft tenemos a Christian que empezó su primer trabajo de Data Scientist y luego se fue a Ecuador y ahora está liderando el chapter de Ecuador allí y un poco que ya se aturdéis bueno, espero que sea vuestra casa os doy la bienvenida es lo que queráis que entre todos que sea porque nos vamos adaptando al feedback vamos mejorando tenéis pues un equipo de voluntarios que se va a desvivir para mejorar vuestra experiencia y a la vez también que bueno la parte difícil yo diría es venir al fin y al cabo son muchos sábados somos todos totalmente conscientes de que es un tiempo pues que que podríais quizás estarlo pasando en familia o divirtiéndoos o haciendo pues otro tipo de actividades pero la realidad es que es el tiempo que hemos encontrado en el que todo el mundo pues de alguna manera si lo quiere dedicar lo puede dedicar y y esto nos sirve para crear estos lazos ¿no? de gente que que se viene cada sábado que aprende que se dedica y un poco lo que os queremos transmitir es que que ahora está que ahora está de vuestra parte ¿no? con estos quinta sábados nosotros ya ya se ha lanzado el curso está el temario tenéis un equipo de voluntarios y poco más no no os quiero robar mucho tiempo sobre todo agradecer al equipo organizador que creo que sin ellos esto no hubiera sido posible y también a las colaboraciones que han logrado con con la ciudad de Alicante que parece que está apostando muchísimo por la inteligencia artificial y a partir de aquí pues a disposición de cualquier duda que que podáis tener porque cuando cuando empezasteis con este tema Jan ¿perdón? ¿cuándo? ¿en qué en qué en qué año empezasteis con este tema? pues empezamos el 2018 el año pasado en febrero o sea que un año y poco un año y un mes en un año y un mes ha llegado a más de 10 ciudades sí o sea al final el proceso es muy escalable o sea para cada ciudad hace falta encontrar un equipo organizador pero o sea es una de las suertes de encontrar la metodología idónea desde el principio pero sobre todo yo creo que lo más importante es pues las ganas de la gente y el sector ¿no? pues no sé si habéis hecho nunca algún evento pero cuando desde la perspectiva de organizarlos suele ser un trabajo de picar piedra durante muchísimos meses para luego tener un un resultado muy corto en un plazo determinado de días y la realidad es que que esto no está siendo así precisamente por el interés que hay en el sector ¿no? de si si hiciéramos este evento pues yo que sé quizás sobre public speaking pues tendríamos que poner anuncios y poner publicidad y tendría que haber gente y tal pero inteligencia artificial lo que hemos visto es que no ¿no? realmente hay un interés real por aprender y hay pues muchísima gente que se está entrando en el tema y entonces precisamente por eso hemos podido escalar así ¿no? si no creo quiero pensar o bueno creo que si estuviéramos haciendo pues estos cursos de cocina sería bastante más complejo ¿no? no habría este tipo de motivación o sea que bueno también es un indicador de que de que el campo ¿no? está evolucionando muy rápido y que y que gente que que no tiene conocimientos o que los quiere mejorar os estáis interesando por ello ¿no? 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 ¿no?